El 40 al 1 Y después de 10 semanas en la lista de los 40 van a ocupar la posición de honor los parceros Morat con la colaboración de nuestra querida Aitana en la canción llamada Presiento algo así como una devolución de favor después de que ellos fueran los compositores de su anterior estupendo exitazo Aitana que también tiene otras canciones dentro de la lista pero esta es la que está en todo lo alto de los 40 junto a Morat Enhorabuena Presiento que serás de esos errores, de esos que estoy dispuesto a cometer Presiento que te vas y ya no vienes, olvido mis presentimientos solo por volverte a ver Solo por volverte a ver Todos los éxitos Presiento que te vas y ya no vienes, olvido mis presentimientos solo por volverte a ver Presiento que te vas y ya no vienes, olvido mis presentimientos solo por volverte a ver Presiento que te vas y ya no vienes, olvido mis presentimientos solo por volverte a ver